hola queridos amigos de youtube en este momento voy a mostrarles para conocimiento de ustedes un medicamento natural este es un verdadero antibiótico natural a base de cebolla ajo les voy a mostrar este es un jarabe de cebolla y ajo muy conocido que se utiliza para combatir enfermedades tales así como a modo de antibiótico no cualquier tipo de enfermedad es utilizado como un poderoso antibiótico natural pero hoy lo vamos a usar lo estamos preparando para combatir una enfermedad muy terrible que le da a los animales y específicamente en este caso a las gallinas las gallinas suelen tener esta enfermedad que se llama neocasteres es una enfermedad muy mortal que en cuestión de dos días o tres días mata a los animales entonces hoy vamos a preparar este jarabe ya para poder tratar a los animales que tengan necasve no la idea es utilizar para esto cebolla ajo y miel si no tiene miel se puede usar azúcar hoy no nos está colaborando mucho este rayador pero bueno ahí vamos a mezclar un poco el ajo con la cebolla ya y vamos a proceder a usar a usar la mierda como están viendo ustedes la mierda y se puede hacer es bien y vamos a volver a hacer la última ruta ya Ahora esto vamos a hacer lo siguiente, usted en su casa, una vez que ha hecho esto, lleva este plato a un lugar donde tenga corriente de aire fresco, si tiene un corredor en la parte de afuera, si tiene un corredor en la parte de afuera donde usted puede agarrar y dejarlo, que el sereno de la noche, entonces para el día siguiente en la mañana usted tendrá, si esto lo hace de noche, para el día siguiente a la mañana usted tendrá todo esto lleno de jugo, entonces lo que usted tiene que hacer a partir de ahí es agarrar una cucharita de té, con una cucharita de té, se ponen los guantes látex, agarra a su animal o una persona que le ayude, le abre el piquito y con una cucharita de té, vierte el contenido a cada animal por el pico, cierto, bueno, haga esto, 10 días seguidos prepare esto y calcule usted la cantidad de animales que tenga, calcule usted la cantidad si tiene 10, 20, 30, entonces fíjese la cantidad que hemos hecho con media cebolla en este caso, media cebolla es esto, entonces dependiendo la cantidad de animales que usted tenga, usted utilizará la cantidad de ajo y cebolla, no, y obviamente también la miel, dependiendo la cantidad, durante 10 días, ya, usted le da a sus animales durante 10 días y habrá erradicado totalmente la enfermedad del necastle o puede ser también viruela loca o moquillo o cualquier tipo de enfermedad, eso es todo amigos, hasta pronto